¿Qué tienen en común el fujimorismo, Machu Picchu y el candidato presidencial Rafael López Aliaga? Este es otro episodio de la Anticuchería Express. Una investigación exclusiva de Huayca reveló cómo el candidato Rafael López Aliaga se las ingenió para mantener por 10 años su monopolio ferroviario en Machu Picchu. Y te lo contamos en tres actos. Acto 1. Vamos a retroceder al año 1999, cuando el Ministerio de Transportes del régimen de Alberto Fujimori entregó las vías férreas de Cusco a la empresa privada FETRANS. FETRANS se asoció con Perú Rail, la empresa de Rafael López Aliaga, y le alquiló el 50% de las concesiones. Cuatro años después, una tercera empresa quería operar en las vías férreas de Cusco, pero FETRANS se negó a entregarle parte de la concesión. Ocitrán alertó sobre una posible infracción contra las normas de libre competencia. Y esto terminó con una sanción de Indecopy para FETRANS y Perú Rail con una multa de más de 530 mil soles. Acto 2. En 2007, mediante un decreto supremo, las empresas Inca Rail y Andean Railways obtuvieron licencia para operar en las vías férreas de Cusco. Para que nadie interrumpa su monopolio, López Aliaga, a través de su compañía Perú Valcorp, demandó una acción de amparo para dejar sin efecto a este decreto. En 2009, el Tribunal Constitucional declaró nulo el proceso y dejó sin efecto esa acción de amparo. El abogado que llevó todo el proceso fue Edgar Llavar, defensor personal de Aliaga y excandidato de Solidaridad Nacional. Acto 3. En el 2011, la Asociación Peruana de Operadores Ferroviarios denunció a Rafael López Aliaga. Según ellos, López Aliaga habría elaborado y enviado a sus correligionarios del Grupo Parlamentario Alianza Nacional un proyecto de ley para derogar el decreto que anteriormente habíamos mencionado. Ocitrán advirtió que el proyecto era inconstitucional y que favorecería a un grupo económico específico. Mientras que la Comisión de Ética abrió una investigación a la entonces congresista de Alianza Nacional, Fabiola Morales, que hoy es candidata de Rafael López Aliaga. Finalmente, este proyecto de ley fue archivado. Estos fueron los anticuchos de cómo el monopolio ferroviario de Rafael López Aliaga se mantuvo prácticamente intacto durante casi una década. Puedes encontrar todas las fuentes de información en nuestra web huayca.pe Gracias por ver el video.